Vivir tu vida desde la comodidad del computador, eso te permite ver las clases desde cualquier lugar del mundo. Su nombre es Powder, la encontré y después de eso llegaron tus matones. Es la flexibilidad también que a vos te ofrece para acomodar las sesiones, para acomodar las grabaciones, para pausar si lo necesitas, es maravilloso. No acordamos cometer un crimen. Yo diciendo, es más, chequen, cuando dice me saying, levanta las cejas, ¿no? Tenemos compañeros de Panamá, de Estados Unidos, de acá de Colombia, pero de diferentes ciudades y hemos tenido profesores de todas partes de Latinoamérica, incluso España, creo. Hemos tenido docentes argentinos, docentes colombianos, mexicanos y eso es algo que solo lo puedes vivir si tomas las clases virtuales. Es que él le abandona en las noches, porque él trabaja de noche. Y si tienen la oportunidad de estudiar virtual, pero además venir a grabar en la sede de Bogotá, pues háganlo, porque va a ser una experiencia maravillosa que los va a preparar mucho más para el mundo profesional. Así es. Recuerdo cuando no me enfrentabas. Te extrañé, pequeño. ¿Cuándo te las quitaste? Mientras tú lloriqueabas.